Un buen amigo mío anda buscando un terreno o rancho frente a la playa aquí en El Salvador. Él siempre me ha contactado para platicar acerca de los precios de las propiedades de playa. De tanto buscar, encontró una propiedad frente al mar que le gustó bastante y el anuncio que vio decía que era un terreno de 4 mil barras cuadradas y el precio estaba en 190 mil dólares. Mi amigo se comunicó con el agente de bienes raíces, obviamente para hacerle una oferta. Como es típico, la mayoría de las personas ofrecen menos de la cantidad que aparece en el anuncio. Mi amigo en este caso ofreció 180 mil dólares. Todo el proceso estaba bien y el agente de bienes raíces obviamente informó rápidamente al propietario sobre la oferta que tenía en ese momento. A lo cual el propietario le dijo que quería conocer al interesado, en este caso obviamente a mi amigo. El agente de bienes raíces le informó a mi amigo que el propietario quería hablar con él y pues él accedió a hacer una cita. Se llegó el día de la reunión, mi amigo conoció al dueño del terreno, platicaron sobre la propiedad y el agente de bienes raíces obviamente estaba presente allí en la reunión, de hecho estaba feliz porque estaba platicando con alguien que estaba interesado en la propiedad. En medio de la plática mi amigo le mencionó de la oferta que le hizo a la gente y pues fueron de 180 mil dólares. Además de eso, mi amigo traía un anticipo que rondaba más o menos entre los 25 mil dólares como para afianzar el negocio, ¿verdad? Ustedes saben. El agente pues estaba emocionado y obviamente estaba pensando ya en su comisión. Lo que no se esperaba era la respuesta del propietario. El dueño del terreno le dijo directamente a mi amigo que el precio del terreno había cambiado y que no se lo podía dejar en 180 mil dólares y le dijo que el nuevo precio era de 240 mil dólares. El agente inmobiliario y mi amigo se quedaron sorprendidos de la respuesta del señor pues de la nada le aumentó el precio y en ese momento mi amigo sintió que en realidad sintió pues que era como una broma lo que el señor le estaba diciendo y a lo que el señor le volvió a repetir que no, que eran 240 mil dólares en los que le iba a dejar el terreno. Mi amigo intentó negociar pero su esfuerzo al final fue en vano. Al final él se fue decepcionado y al día siguiente se contactó con el agente de bienes raíces para preguntarle sobre el por qué de ese cambio tan repentino de precio. El vendedor también estaba sorprendido de la respuesta del propietario ya que con ese precio no se puede competir con otras propiedades de la zona. Ahora esa propiedad prácticamente es difícil de vender y se vuelve una carga de inventario para el agente inmobiliario. Amigos lo que les acabo de contar pues es solamente un ejemplo de muchos casos que les voy a compartir en esta serie de videos en este canal. Este tipo de prácticas está arruinando el mercado inmobiliario y nos afecta a todos. A nosotros principalmente que comercializamos propiedades se nos hace difícil el vender. Por otra parte la persona que desea comprar su casa y que tiene el sueño de tener algo propio pues no puede hacerlo porque este tipo de prácticas se lo impiden. Y también otra preocupación muy pero muy grave es qué es lo que le vamos a dejar a las próximas generaciones. Si a nosotros nos está costando un montón obtener una propiedad ahora se imaginan qué es lo que va a suceder con otras generaciones. Esto es algo muy delicado amigos y esto tiene que cambiar y esperamos que el gobierno también tome cartas sobre el asunto. Y sobre eso pues más adelante en próximos videos también vamos a hablar acerca de qué es lo que está haciendo este gobierno en temas de bienes raíces. Antes que nada hay que aclarar que no todos los dueños de las propiedades son así. También hay malos vendedores y que están arruinando el mercado. Y a esta práctica se le conoce como coyotaje. Pero de ellos hablaremos en futuros videos. Y aunque no les guste tienen que saber que esto también les va a afectar a ellos en un futuro por sus mismas malas prácticas. Ahora bien si tú quieres vender una propiedad lo primero que tienes que hacer es realizar un valúo de tu propiedad. Primeramente para saber detalles técnicos pero también para saber la plusvalía de la zona. Puedes contactarte con la cámara de evaluadores de El Salvador pero asegúrate de que el evaluador esté dentro de la superintendencia del sistema financiero ya que ellos hacen los valuos para los bancos. Esto es muy importante ya que si una persona quiere comprar una casa por medio de crédito hipotecario lo primero que hacen los bancos es llamar a los valuadores para que realicen el peritaje de la propiedad. Te pondré un ejemplo. Si tu casa está en un estimado de 100 mil dólares y tú la pones en 200 mil dólares y el interesado hace un trámite para comprarla por medio del banco y el valuo del banco obviamente sale en 100 mil dólares que es prácticamente lo justo lo más probable es que el crédito sea rechazado por estar en sobreprecio. De esta forma prácticamente ambas partes salen perdiendo y la propiedad lo único que está haciendo es quemando el mercado. Otras propiedades de esa misma zona que estén en menor precio serán vendidas y esa seguirá sin venderse. Por otra parte si estás buscando una casa por favor solicita un valuo de la propiedad que vas a comprar. Siempre es bueno saber detalles técnicos ya que no son tomates ni tamales los que estás comprando prácticamente. Amigos como les mencioné a un principio o mejor dicho hace un momento vamos a hablar también acerca de qué es lo que está haciendo este gobierno en este tema de bienes raíces. Así que si no quieres perderte esta información suscríbete a este canal de forma gratuita. Solo asegúrate de activar la campanita de notificaciones y por supuesto ayudarnos con un me gusta en este video. Por último te doy las gracias por haber visto este video. Aquí te dejaré más videos de propiedades de venta aquí en El Salvador. Ya sabes que te deseo todo lo mejor y nos veremos en el siguiente video.